Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Así que vamos a ver como creen que quedará, digo es una previa a lo que podría pasar en el partido Así que vamos a ver que tal, que tal les va chicos, espero que disfruten esto Y si les gusta pues ya saben que pueden darle un like, suscribirse al canal, dejar un comentario Y también no se pierdan mi reacción del partido real más al rato cuando lo subamos Así que nada chicos, espero que les guste, vamos a ver que tal esta simulación Yo ahora voy a estar narrando el partido, va a ser modo legendario Este y vamos a ver quien gana, vamos a ver como les va Bueno chicos vamos aquí en el juego, obviamente vamos a elegir a Argentina por nosotros Conta Australia que así sería el partido que va a pasar hoy y vamos a pasar a simularlo, venga Bueno chicos así va a comenzar ese partidito, fue en la bombonera, a ver que tal esta Vamos a ver como quedaría el partidito Vamos a ver como quedaría, estoy emocionado y eso que no es el partido oficial chicos No es el partido oficial, ahí está chicos, arranca Argentina, venga, venga Aquí la tiene Chelsea tranquilamente a paredes Vamos Ok empieza tocando Argentina como sabe, como sabe Venga, venga, aguas que se puede venir el primero eh Se puede venir el primero, aguas ok, ahí defendiendo bien Australia, aguas que se viene, aguas que se viene Aguas que se viene, aguas que se vienen los estraulianos Ojo, 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 bien ahí Molina cerrando, bien Molina Eso, Depol sacando la bola, recuperando Bien, bien, la tiene Martínez, bien Lautaro, bien, bien Messi, Messi viendo los espacios eh, Messi viendo el espacio Ya le vio, ya lo vio a Molina Molina se puede ir por la banda o dársela Se va a ir, se la pasa Depol Ah, Depol hace un recorte chiquito La tiene Messi, Lautaro Uh, 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 uy, ok, llegó la primerita llegada La primerita llegada, tranquila Tranquila pero nerviosa Ok, ahí cortamos, tranquilo Tranquilo Molina, bien Otamendi Otra vez Celso, Lautaro, uff Ya ha comenzado defendiendo bien, defendiendo bien Este, Argentina ahí Molina está al 100 eh Molina está al 100 No han jugado nada por el lado del de Del izquierdo, ahí está, la tiene Messi, 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 que filtradita Uy, papá, se venía eh, se venía Se venía No, tranquilo Ahí está, Martínez, Lautaro Ahí está, Lautaro, puede mandarla Retrasadita para atrás Uy, pensé que abandona diagonal eh Bien, 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 por saber el primer tiro de esquina El primer tiro de esquina De Argentina Ahí puede caer el primero No les ha estado yendo bien en el mundial En los tiros de esquina No vamos a decir la verdad Pero, pero puede ser Puede ser Como siempre sacando Messi Irán a hacer jugada prefabricada O un centro directo Ok, jugada prefabricada Lautaro Se va, uy, uy, uy La tiene Ok, Romero Romero Ok, Romero se está Se está quedando con la pelota No hay yo que hacer Romero Se empelotó Se puede venir un contragol De peligroso Ok, pero creo que Molina Está defendiendo bien Tranquilo ahí, frío Ahí está, ahí está Ahí está, ya lo viste Buen pase para Imería No, fue muy Ah, no fue Chelsea, perdón De nuevo De Paul Messi Ahí está, ya lo viste Uy, Messi solo El primero Vamos Vamos Calle el primero de Messi Tenía que ser, papá Tenía que ser Qué joyita Qué joyita Vean esa repe Vean esa repe Entró solito No, a Messi no lo dejas ahí Porque te liquida A Messi no lo dejas ahí Porque te liquida Bien ahí Bien, qué belleza, eh Qué belleza Vamos, vamos Cayó el primero Cayó el primero 1-0 Minuto 28 Ok, va de nuevo La tiene Di María Lautaro De Lautaro Martín Ok, ok Está queriendo tocar bien Está queriendo tocar bien Ojo, ojo 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 No, 10 mamadas Mary Jane Uff Fue la primera salvada, eh La primera salvada Ojo, se va Iy, ok Creo que se puede Se la puede haber dado A Lautaro De Paul De Paul Ahí está Se metió de Paul Se volvió a meter Ojo, ojo Retrasadita Messi de nuevo Vamos Vamos Carajo No, 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 no Messi está haciendo Veneno ahí Sacando todo el veneno Bien ahí Bien ahí Bien ahí Messi Bien Nah, qué jugada, eh Tocaron Como saben tocar Esto es mejor Esto es la vida real Esto es la vida real No, el portero Casi le huele a la frente Bien ahí Bien ahí El patrón Haciendo el segundo Ok, se va solo Se va solo Lautaro Tranquilo La baja de Paul Lochenzo Di María Lochenzo Uy Creí que se la daba Lautaro, eh Si se la da Lautaro Se va Se va solo La tira de nuevo La tira Angelito Ok, no pasa nada No pasa nada Ahí está Tranquilo Ok, ok El primer tiempo Tranquilo Ganando Dos golecitos Dos golecitos Vamos A la segunda parte Ganando Argentina Vamos, vamos, vamos Venga chicos Vamos por la segunda parte Vamos ganando 2-0 Así la predicción Así la predicción Bien ahí Bien ahí Bien ahí Aguas, aguas Que los otroriños Pueden hacer el primero, eh Los otroriños Pueden hacer el primero No, no, no Tranquilo 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 Eso, eso Vamos Di María Vamos Di María ¡Lut! De Paul ¡Uy no! Que entraba solo Messi Papá Suéltasela Suéltasela Y te haces grande Vamos, vamos, vamos Continuamos Continuamos Va al centro ahí Puede caer Puede caer Vamos Messi Mándate una joya Ok, centro Uff Nada, cabezazo Tranquilito Tranquilito Ah, yo también Otra Mendy Otra Mendy está ahí Para Tranquilo Aguas Se puede venir ¡Uy! El Dibu El Dibu Estirando la manita Venga Mi Dibu Bien, 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 bien No iba tan colocado Pero iba, iba, iba De portería Primer tiro de esquina De Australia Los australianos No se hicieran altos En la vida real Supongo que sí Creo que va a ser Jugada prefabricada Jugada de pizarrón Ok, salió Tocó Se está metiendo Se está metiendo No, ahí Otra Mendy Tranquilo Tranquilo Se puede ir por la banda Ahí va Los Chelsea Los Chelsea Se puede ir por la banda Ojo, ojo, ojo Ojo Vámonos Se lo quitó Tranquilamente Di María, Di María Lautaro Uh, uh Ok, se acabó el espacio Ok Uh, otra vez la recuperó No, presionado Di María Presionado Creo que fue un tiro presionado Ahí Vamos, vamos Que hay uno más 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 Aguas Uy No, el Divo El Divo está asesino Se viene el primer cambio De Argentina Sale el Molina Entra Martínez Bien, bien Bien, se vino el primer cambio De Argentina El Evo Molina Entró Martínez Segundo tiro de esquina de Australia Ok, no Defendiendo con todo ahí Segundo cambio Entra Rodríguez Sale Paredes Guido Rodríguez Guido Rodríguez Sale Paredes Vámonos Se puede venir uno más Se puede venir uno más Messi Se le va a ir por la banda Bien ahí Martínez está fresco Martínez está fresco Ahí está Lautaro Ahí está Que pase Uy Papá Si la metía Me iba Si la metía Apagaba y me iba Vamos, vamos Vamos, vamos 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 chicos Vamos Tranquilo ahí Tranquilo Bien ahí Romero Bien ahí Romero Cortando Cortando la jugada Tranquilo Acuña Acuña Tranquilo Ok Se está presionando Ahí se medio presionó Puede venir el error Nada Ok La baja Lautaro La tiene De Paul Guido Vamos, vamos Martínez está fresco papi Estás fresco papi Puedes hacerla Ahí está Messi se puede meter Me hago que se mete Messi Ojo que se mete Messi Ojo que se mete Messi Uuuu Vamos, vamos Puede caer uno El de la despedida El de la despedida Ok Vamos Vamos Acuña Vamos Acuña Defendiendo 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 Tranquilo Están presionados Los australianos Llegando Pero presionados Vamos Acuña Vamos Acuña Hay que jugarla papi Hay que jugarla Hay que jugarla Tranquilo eso Di María Acuña 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 Como sabe tocar Acuña 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 Uy Papito Hermoso Vamos 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 Peleándola Ahí Se estaba armando Se estaba armando Ojo Ojo Se puede venir El contragolpe No Todo tranquilo Ahí está Nautaro Nautaro Uff Uff Y terminó El partido Chicos Pasaría Argentina A los cuartos De final Por demarcador De 2-0 2-0 2-0 2 del gran Messi Gran partidito Increíble Jugadito Así que Esperemos que se cumpla Esta predicción Para el partido De más tarde Verlo ganar Ahí está Lionel Messi Tuvo 3 ocasiones 2 goles Ahí está Chicos Ahí está Genial Genial Este partidito Espero que se cumpla Espero que al rato Tengamos esa satisfacción De disfrutarlo Chicos Lo vean junto conmigo Y nada Disfrutar Esta Este bonito partido Así que nada chicos Si les gustó El videito Espero que lo hayan Disfrutado Es una pequeña previa Para lo que podría pasar Ya vimos que Argentina está para ganar Y lo va Lo va A lograr Nada chicos Si les gustó el video Suscríbete al canal Dejame un comentario A ti a la campanita Sigue mi Instagram Links en la parte de abajo Y nos vemos hasta la próxima Chao chao